Esta es la tierra en su juventud. En este tiempo disfrutaba de una gran felicidad. Tierra disfrutaba de una gran armonía y alegría. A ella le gustaba ver sus preciosos bosques y escuchar la relajante lluvia. El sonido del agua de las cascadas cayendo, o el oleaje del mar. Todo iba genial para la tierra, hasta que un día se enfermó. No fue un virus ni una bacteria, sino algo todavía peor, la humanidad. Esta plaga se fue extendiendo por toda la tierra. La tierra empezó a tener que amadure. También comenzaron a salirle por protuberancias por todos los lados que también desprendían ese humo tóxico. ¿Qué le recetas a la tierra?